Juráis respetar los derechos humanos con carácter, firmeza y responsabilidad, ya que constituye a partir de hoy un eje muy importante en sus vidas. ¡Sí, juro! Conforme el compromiso que hoy asumen, ustedes son los responsables del estricto orden de las cárceles y fortalecer la seguridad de los centros penitenciarios. Fue el llamado que hizo el ministro de Gobernación, Enrique Dechenhart, a los 103 nuevos agentes del sistema penitenciario. De la 23 promoción de los guardias penitenciarios, se graduaron 11 mujeres y 98 hombres, quienes fueron formados en derechos humanos, entrenamientos tácticos en momentos hostiles, defensa personal y los principios de la estructura penitenciaria, entre otras capacitaciones. Esa misión que ustedes adquieren hoy, es una misión compleja, ya que ustedes tienen que asegurarse que el sistema penitenciario se mantenga en perfecto orden. Recuerden, recuerden el compromiso adquirido en el sentido de la línea vertical, el cumplimiento del deber y la seguridad que ustedes les tienen que prestar a la institución a la cual se agregan hoy. De acuerdo con el director general del sistema penitenciario, Camilo Morales, los nuevos agentes formarán parte del equipo de presidios que con honor, disciplina y profesionalismo deberán actuar con el desempeño de sus actividades, no participar en actos de corrupción y garantizar la custodia de los privados de libertad. Con integridad, honor, sacrificio y lealtad, y que todas sus actuaciones sean llevadas a cabo con diligencia y transparencia, honrando nuestra institución y el uniforme que portan de aquí en adelante. Siendo así, desde ya les deseo el mayor de los éxitos. El titular del MINGO remarcó que los guardias de presidios, como los agentes de la Policía Nacional Civil, serán dignificados por su labor con el aumento salarial, el cual se encuentra en análisis por una mesa técnica que integra en autoridades de la cartera del interior. Para desearte de informe, no dependes.